...solo amenazados o en peligro de extinción contenidos en los artículos 52 y 247. Tenemos ya una nueva intervención en este debate. Se trata de la asambleísta... Bueno, voy a comenzar por lo último. La palabra de Gallero es la palabra de Caballero y Dama. Interviene el asambleísta Rodrigo Coyaguazo, asambleísta nacional. Se cumple. Las peleas de gallos son una práctica arraigada, inicialmente en España, y luego cuando vienen los españoles, pues se irradia aquí en América. Y va siendo parte de la identidad y cultura, en este caso de los ecuatorianos, sobre todo del sector rural. ¿Cuáles son las características que hay que recoger y debemos aprender nosotros? Como asambleístas, como ecuatorianos. La primera, que cuando se hace la pelea de gallos, se va convirtiendo en un punto de referencia. Va siendo un punto de encuentro. Va siendo un punto de alegría. Y ahí se van encontrando entre los que se conocen y los que no se conocen. Y por lo tanto, ese punto de encuentro va haciendo que la amistad y que se conozcan entre otros se vaya ampliando. Esa es una característica importante. La segunda característica importante es que se empeña la palabra. Es decir, se compromete a cumplir con su apuesta, a cumplir el contrato oral que realiza al optar por un gallo guerrero o por otro gallo guerrero. Es decir, empeña su palabra. Y cuando se empeña esa palabra, da una tercera característica, que es el cumplimiento de la palabra. Y eso es lo que debemos nosotros aprender, a empeñar la palabra y a cumplir la palabra. Esto creo que debemos hacerlo siempre en nuestro diario vivir, en nuestra vida política, en la cuestión cultural, etc. Por eso, por la palabra de gallero, pues, todo lo apoya a ustedes y obviamente, quien habla, pues, va a apoyar a los compañeros galleros. Bueno, quiero hablar sobre un tema en torno a la geotagia. Y veo como que la vez anterior que yo vine a hablar, hablé, expuse con números. Y bueno, como soy suplente, no vine a las próximas sesiones y prácticamente me habían dado como a bomba en fiesta. Pero creo que ahora es la oportunidad de poder plantear por qué se planteaba esto. Primero, nosotros tenemos en el COIF lo que se llama los delitos económicos y también los delitos financieros. Y justamente dentro de esa sección está todo aquello que tiene que ver en torno a la geotagia. Si ustedes revisan el COIF, ahí tenemos desde el artículo 307 al 324, 17 delitos económicos y dos contravenciones. Entre esos está la geotagia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender como un delito económico? O sea, prácticamente son aquellos negocios ilícitos o actos delictivos que hacen determinadas personas y sobre todo empresas para enriquecerse inadecuadamente, para enriquecerse inapropiadamente. Y cuando están uniendo el suero de la leche, que le cuesta dos centavos, con la leche y se está enriqueciendo la empresa, ahí están haciendo el agiotaje. Un delito, en este caso, económico. Así de simple, no es que se está, aquí como han entendido algunos asambleístas, de que se está haciendo punitivo la venta del suero o no. Y para los que no han leído, lo que se plantea es, no se está, en este caso, haciendo delito la compra o venta del suero. Lo que se dice es que el suero debe ser comercializado en polvo y, por lo tanto, no se está negando. Tampoco hay ningún momento planteado de que no se puede industrializar, pues. Si del suero de la leche sale como más de 30 productos o 40 productos, no recuerdo bien. Y, por lo tanto, aquello tampoco se está penalizando. Ahora, yo tengo que reconocer, y ha aportado también, que hay un reglamento, la resolución 177, que el Ministerio de Agricultura la acogió de alguna manera y, justamente, está garantizando lo que se ha planteado. ¿Cuál es mi temor? ¿Cuál es mi temor? Que, como es una resolución que hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y, repito, tengo que reconocer que lo ha hecho muy bien, pero, mañana o pasado, puede venir otro ministro que es amigo de aquellos que les gusta hacer el agiotaje, que les gusta enriquecerse a costillas de trabajo de los lecheros, a costillas de los productores, y pueden echar abajo ese decreto, esa resolución. Entonces, cuando estamos planteando que se ponga en el COIP y que lo ha vetado el señor presidente, respeto, pero no comparto. No, porque para que podamos garantizar un precio a los productores de leche, es mejor que estén a ley. Por eso es que yo me ratifico en lo que planteé en aquella vez, entendiendo que es un delito económico, entendiendo que el agiotaje hace que desendiquezan indebidamente a determinadas personas y se vayan en contra de quién, de los productores de leche. En todo caso, también tengo que resaltar que es importante que se haya acogido el hecho de que se tenga que respetar el precio de la leche, porque antes se vendía a 25 centavos, a 12 centavos, ¿cuándo está a 42 centavos? Ahora, el hecho de que se haya acogido ese punto me parece también importante. Pero, mis temores, reitero, y con esto termino, es que volvamos con algún otro ministro a futuro, eso se eche atrás. Gracias, señores asambleístas, eso es justamente lo que yo quería resaltar sobre mi intervención de antes y la de ahora. Gracias.